Buenos días señores, hoy estamos a 5 de abril, a 5 de abril de 2015, tío, parece mentira, estamos ya en navidad, en semana santa, tío, esto es increíble, como pasa el tiempo, hace un día hoy buenísimo, esta noche ha puesto agua, bueno, hoy hay un ambiente aquí para ser noche buena, domingo de resurrección, hay un ambiente aquí, mira, mira qué ambiente más bonito, mira, Vicente, qué pinta tiene, Colónio, Raúl, mira, ha venido hasta el Nava, mira el Nava, ha venido Lidia, María José, un nuevo aspirante, y yo, aspira bien que la que te va a caer para ser buena, ha venido el hermano de Julián, vaya ambiente que hay hoy, hostia tío, esto es increíble, bueno, pues ya mismo vamos a salir, hoy la marcha es larga, hoy no hay procesión, no hay procesión hoy, la marcha es muy larga, bueno, pues ya está, vamos a prepararnos, vamos a salir dentro de 5 minutos, nos vamos, vamos por aquí, como los árbitros, vamos por aquí, 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 la primera vez por la rotonda, la peña se va a cenar con la rotonda, ya vamos a tener la primera rampa, la rampa de Aguilar de la Fontena, bueno, primero bajamos, como todos, primero bajamos y luego subimos, ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vengo que ha falto, vamos. Hoy vengo que doy, vengo a pasar, a aparicio, a venir, a venir, a venir, son para hombres. Bueno, señores, vamos sirviendo a Aguilar de la Frontera y hemos cogido a los primeros machucaíos de la peña de Feraluña. ¿Machucaíos? Tiene un bigote y bien hermoso que es, buenos días. Buenos días, Raúl, pero no me he equivocado tío. El hombre que era una mujer, no, el hombre ese de Feraluña, del bigote. Me he equivocado ya, es que tengo problemas de visión ya, ¿no? Sí, ya la llevamos. ¿Verdad ya? ¿Tú cómo te encuentras? Bien, ya está arriba. Mira, ahí viene otro de Feraluña, ahí viene un compañero tuyo, con bigote. ¿Eh? ¿Eh? Yo voy aquí porque no puedo ir más pa'lante, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Tú, palabrita del niño Jesús, que no voy aquí porque no puedo ir más pa'lante, ¿eh? Tú grabas pa'lante. ¿De verdad, eh? Porque me hagan, porque me hagan ahí. Mira. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Nos vamos a montar aquí todos, los de la Rambla, los de Feraluña, ¡eh! ¡Ya,полó ,ve! ¡ļ Itu! ¡Buenos días! ¡Así vamos a montar aquí! A la derecha. Venga. Vamonos. Bueno, señores, aquí estamos ya en el pueblo de La Montiela, esto es un pueblo de la comunidad de Regantes, de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, esto es un pueblo de colonización. Me estoy sorprendiendo, me estoy sorprendiendo lo bien que hablo, cada día hablo mejor, yo no sé, y eso que anuncia una borrasca, normalmente con la borrasca es cuando yo estoy pegado, pero vamos, esto es una maravilla, lo bien que hablo, Raúl. ¿No te estás sorprendiendo? Las mujeres están quedando bien, vamos. Pero ha hablado de tirón porque lo saben que es como cantante. Sí, vamos a ver, en plan, venga, vámonos. ¿A quién? Bueno, señores. Ya estamos aquí en el pueblo de La Montiela, vamos a comer, que traiga comida, yo no traigo comida. Vámonos. Irene, esto no es un almuerzo, esto es un, esto es, ¿cómo se llama eso? Un tentempié. Un tentempié, una barrita. La cosita ligera. La cosita ligera, vamos. Lo que te has comido aquí, casi un pavo, vamos. Ni la cena de Navidad tiene que ver con lo que tú has comido aquí, vamos. Vamos, esto es increíble, ¿eh? Vámonos, vamos. Vámonos. 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 Bueno, muchachos, pues ya estamos en Santa Illa prácticamente. Vamos a subir aquí un repechoncito de Navidad. Eso es una tachulita, vamos. Vamos a ver, quitamos los platos. A la detrás, venga, una, dos y tres. Venga, los platos pueden allá. Vámonos. Cuidado con el zorro plateado. Cuidado con el escartillé, con el escalador. Ya va a empezar a subir. Dígalo, dígalo. Es fácil que caiga. Vamos a cinco minutos analizándose. Claro. Ahí va, míralo. Venga, señores. Vamos a hacer la subida al pueblo de Santa Illa. Vamos, vamos a ver, Torrio. A ver cómo subimos. Ahora vienen cuando lo maten. Esto ya está poniendo serio. Las caminas no las podemos dejar. Nicolás, esto... Que pasen los tíos que quieran. Pero mujeres ni una, ¿eh? Vamos. Ahora vienen ya. Vámonos, señores. Esto ya está poniendo serio. Esto ya está poniendo muy serio. Esto ya está poniendo muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Vaya subidita, eh! ¡Ay! Cuidado con el medio. Mirá, ¿tú te lo esperabas esto? Esto, si no, es lo que te lo tiraba, es lo que te lo tiraba, ¿eh? ¡Ay! Esto ya no lo subimos. Tenemos que ir al zorro plateado, el escalador Vamos a verle los caras altos que van a llegar Vamos a verle los caras altos a los que van llegando Esto es para conmigo Muy bien, muy bien Tenemos a Miguel Ángel Pérez Arce, Pepe Morales Manolo Cruz Arrabá, el Xuchi Este hombre, el Moreón que le está empujando la jugoneta Ahí viene Pepe, Pepe Zafra Muy bien, Pepe Aquí tenemos, ¿cómo es? Juan Delgado, coño Bueno, ¿tiene alguien más, no? Bueno, pues ya hemos subido el repertorio este Esto ha sido una tachonilla Nada, una tachonilla Esto ha sido una tachonilla Irene No, 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 no Vamos a verlo 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 Claro, vamos a verlo Si podemos verlo Está bien Claro, vamos a verlo La vida que te da es muy peligrosa Te he cuidado a Borja ¿No es Borja? Bueno, este muchacho, ¿tú eres del mismo Montilla eres? Hombre, tú eres de aquí, ¿no? Bueno, este muchacho es Borja El problema es el nombre que tiene Porque San Borja, ¿cuál es? ¿Pero cuál es? ¿Tú subes un salto? Ah, sí, ¿tú subes un salto? Ah, sí, ¿tú subes un salto? El 3 de octubre, ¿vale? Ya te daré un regalito Pues el nombre no es feo, ¿eh? Bueno, pues... ¿Qué pasa? ¿Te gusta el rollo que hay aquí o no? Ya, pues pruébalo, a ver Eso es para eso, ¿ves? Esto es lo que hay aquí Aquí hay muy buen ambiente, ¿sabes? Yo me acordaré de cómo es el salario ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Bueno, Lloria, aquí vamos un grupito Que vamos recogiendo machucaillos Por lo que se va quedando por ahí Lo vamos recogiendo Este grupito que va tirando Rafa, el que fue Y el Maraño Ahí va, míralo Vamos en dirección de Santaella No, venimos de Santaella Vamos para la Rambla La Rambla Montilla ya Este es para los Nos va a dar tiempo a ver La borriquita esa, ¿cómo se llama? El resucitado Vamos allá Vamos a ver señores Vamos a hacer un corte Quitamos el plato A la de tres ¿Vale? ¿Qué pasa? No, no Todavía no, ¿no? No, no Venga, cuando digamos todo Vamos a ver, ¿qué hacemos con el plato? Digo ya la venta Vamos, ¿qué pasa? Lo quitamos todos de tres Una Dos Y tres Venga, los platos fuera Venga, todo el mundo los platos fuera No quiero ver un plato metido ¿Ven? ¿Lo habéis quitado o no? Venga, pues vámonos Bueno, vamos a empezar a subir a Santaella Ya está, Montalbana Vamos a Rambla ¿Cómo se llama el pueblo esto? ¿Vamos a Pepe? A Rambla A Rambla ¿Donde los porrones? Sí, sí Hasta el cruce, venga Igual que siempre, venga, vámonos ¿Vamos a ir? ¿Qué pasa Pepe? ¿Vas a dejar que se vaya el zorro? ¿Cómo vamos? ¿Viene mucha gente? No viene nadie ¿El Morejón? ¿Su caído Benimón? Yo que importa más, Dios ha matizado ¿Irene y la María del Mar? ¿Esa dónde están? ¿Esa dónde están? ¿Dónde están? Y lo va adelante ¿Adelante van? Ya el día de hoy, el día de resurrección Ya hasta... Hasta la semana que viene Ya aquí se encontraba Cuando ha visto que ya no había nadie Estamos aquí parados en el cruce de la Rambla de San Sebastián de los Ballesteros Vamos